Bueno, estamos de nuevo acá en la Fundación Teletón porque tenemos el tercer capítulo de Teletón Arandu y vamos a comenzar a hablar desde ahora. Bueno, ya está con nosotros Marisa, Marisa, ¿cómo estás? Bien, doctor, me gusta estar acá. Bien, nosotros venimos hablando para padres, para tíos, para sobrinos que cuidan a otros primos, para abuelos, abuelas, para todo aquel que está en torno de los niños y las niñas, sobre un montón de cosas. Ya hablamos sobre el tema del cambio de tiempo, la enfermedad de los chicos, hablamos de los juegos también y dentro de esos dos puntos que hablamos del juego y la cuestión de prevención en cuestiones de salud, hay una palabra que es recurrente y que es la rutina de los niños. Meter en la rutina de los chicos esto, hacer de la rutina de los niños incluidas esto y lo que nos lleva a preguntarnos primero, ¿qué es la rutina para los niños? ¿Qué significa una rutina para chicos? Buenísimo. Ahí, como que es súper importante poder entender lo que nosotros los adultos comprendemos también por rutina. A veces nos denominamos que rutina es como una actividad que tiene un inicio y un fin. Un calendario. Exacto. Como un calendario de actividad, un horario. Así es. Y es importante que durante el día, durante el tiempo de los niños, podamos establecer ciertos horarios claves para hacer cosas que son importantes en su desarrollo. Ahora, eso no implica que tengamos como una agenda llena de actividades que sí o sí tienen que pasar todo el tiempo. Eso es como encontrar quizás un equilibrio entre actividades que tienen que estar por lo que favorecen a su desarrollo del aprendizaje, pero tampoco llenarle la agenda de muchas actividades porque si no los niños tienen tiempo de explorar o de tener tiempo de estar aburridos, pues ahí también se genera el aprendizaje en ese momento. La rutina de los chicos que tienen que incluir, porque hablábamos el otro día del juego y dentro del juego, yo decía, antes para nosotros era un premio jugar. Sí. Tenemos que hacer esto, esto y esto y de premio podemos jugar. Exacto. Cuando hoy nos dimos cuenta que jugar tiene que ser parte del aprendizaje y no solamente un premio. La rutina también tiene que incluir momentos de premios o la rutina tiene que incluir momentos de seriedad o la rutina por completo digamos que tiene que ser un poco de cada cosa sin tener un horario determinado. Claro, la rutina sobre todo depende de la edad del niño. A un bebé que es muy chiquito, tiene unos 5 o 10 meses, obviamente la rutina va a ser más flexible porque está en una etapa de desarrollo inicial. Entonces no podemos estructurar mucho, regularizar mucho los momentos, rigidizar mucho los momentos porque es un niño que está recién aprendiendo opciones básicas de habilidades muy primitivas. No le podemos poner horario a nada todo así. Claro, más allá de las cuestiones básicas como alimentación y demás que sí deben estar como medio estructuradas. Pero más allá de eso, un niño que tiene 3, 4 años sí debería tener como horarios más concretos y específicos para organizar un poco su tiempo. ¿Qué le enseñamos nosotros con las rutinas? La palabra parece, repetimos a base muy dura, es decir rutina es se levanta a tal hora, duerme a tal hora y el resto del día hace lo otro. Pero, ¿qué tiene que incluir la rutina y qué puede conseguir el niño haciendo cosas todos los días relativamente en un orden? Totalmente. Primero que es la rutina es todo lo que hacemos todas las personas, seamos adultos niños, desde que nos levantamos hasta que nos levantamos. Son las actividades que ya tenemos como automáticamente hechas durante todo el día. Y es importante entender que durante esa rutina hay muchísimas oportunidades de aprendizaje para los niños. Donde nosotros los adultos tenemos que como aprender a identificarla y decir en este momento de jugar puedo enseñarle a mi hijo de 3, 4 años a que aprenda a decir más palabras. O cuando vamos al súper puedo hablarles de las frutas, de los colores, de las formas, de los aromas. Entonces, ¿cómo ver nosotros como adultos vernos como un potencial de enseñanza y de aprendizaje en el niño en lo que hacemos diariamente? Todos los tiempos que se hacen todos los días sin que parezca algo armado. Claro, sin que parezca como muy estructurado, un estilo así rígido de enseñanza. Si no, dentro del vínculo y dentro de la interacción de mamá, papá y o hermano mayor, con el niño podamos aprovechar la oportunidad de aprendizaje que nos va a la rutina. Hay un tema con la rutina o con el tiempo en el que estamos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanitos o con los chicos que nos rodean. Porque vamos a la oficina o estamos muy lejos de casa todo el tiempo, o tenemos mucha hora estudiando, o tenemos mucha hora en el trabajo, estudio y cuando venimos a casa como que nos sentimos con la obligación de no exigir nada. A partir de ahora nos vamos a poner reglas de casi nada porque estamos todo el día afuera con un removimiento que muchos tenemos. ¿Qué es lo que se puede perder si nosotros liberamos, entre comillas, la rutina cuando llegamos a casa y no tenemos ni nos fijamos metas durante ese tiempo que estamos en casa? Claro, que hay que lo que se puede perder como esta capacidad del adulto de guiar el aprendizaje. Los niños si bien deben tener esta soltura o esta libertad de poder experimentar en tiempos libres, sin actividades muy específicas o concretas, los adultos, en el rol que nos toquen, siendo papá, mamá, hermano mayor, debemos como guiar y encauzar positivamente ese aprendizaje a través de lo que nosotros querramos enseñar, ya que de vuelta corresponda a la edad. Los niños cuando son más grandes deben empezar a desarrollar como habilidades más complejas o más elaboradas, quizás. ¿Qué es los niños que son bebés? ¿Tienen otro tipo de aprendizaje más básico todavía para la edad? Son los niños y las niñas que nos van marcando la exigencia, qué es lo que tienen que hacer, o los padres, como uno, vos tenés tan dos años, esto ya tenés que hacer. Claro, ahí como que a veces nosotros los adultos nos sentimos con mucha presión, ¿verdad? O nos olvidamos de qué hacíamos nosotros a esa edad, ahí pensamos que ya hacíamos todo. Claro, y decíamos, no, mi hijo tiene cinco años, tiene que estar haciendo esto, lo otro, como que le queremos apurar. Y es súper importante darnos cuenta que cada niño tiene su proceso de aprendizaje y también su estilo de aprendizaje. Entonces, un niño de cinco años nunca va a ser igual a una niña de cinco años, aunque haya nacido en el mismo día que está. Y ahí vemos muchos, como incluso los gemelos, los mellizos, son completamente distintos. Claro, pensé que nacieron en el mismo día y estuvieron juntos, claro, de la misma mamá, claro. Totalmente, porque hay muchos factores que influencian el aprendizaje y el desarrollo de los niños. La forma de crianza, el ambiente, las oportunidades que le damos también para explorar, para aprender otras cosas más allá del constructo, desde que solo en la escuela se aprende. Claro. Que es lo que está a veces también como muy instalado, ¿verdad? Solamente en la escuela hay un sistema rígido de aprendizaje, el niño aprende. ¿Cómo hacemos para...? Nosotros llevamos a los chicos a la escuela y queda, digamos, gran parte del tiempo ahí y algunos padres, tíos, o quien esté, digamos, criando a los chicos dicen, bueno, la responsabilidad de que ellos aprendan ciertas cosas es de la escuela. Cuando llegan a casa o tienen que llegar aprendidos o tengo que ver qué aprendieron en la escuela. Claro. ¿Qué es lo que, la rigidez que tiene la escuela? Porque la escuela sí, como institución es muy difícil que podemos intervenir todavía más allá de algunos cambios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en casa o para reforzar lo que ellos hacen en la escuela? Pero por no tener un mecanismo, digamos, que no sea tedioso para los chicos que no sientan que la rutina de esa escuela está otra vez en casa y al final es estoy catigado, parece. Claro, como diciendo que estén en una escuela permanente, todo el tiempo, incluso en casa. Ahí como que es importante visibilizar que en la escuela tienes una metodología estricta porque así lo requieren. Un sistema bien concreto, bien estructurado, necesita seguir ciertas reglas o formatos de enseñanza y aprendizaje. Pero nosotros como adultos en la casa, lo que podemos hacer es darle significado a eso que aprenden en la escuela. Que a veces son como constructos muy abstractos, muy ambiguos, de números, de colores, de formas geométricas. Pero en la casa podemos practicar eso y podemos sobre todo darle ese significado y esa relevancia que haga que el niño, que lo que aprende en la escuela, pueda darle un sentido en la casa. Por ejemplo, en la escuela un niño de no sé, 7 o 8 años está aprendiendo a sumar, a hacer cuestiones básicas. Que supuestamente nos va a servir para todos en la vida, pero uno sale en la escuela y no sabe para qué sirve. Y ahí entra esta broma que siempre lo hacemos, ¿verdad? Aprendí la raíz cuadrada y después de qué me sirve en la vida, ¿verdad? Claro, de qué me sirve en casa, ¿cómo hago la raíz cuadrada en mi casa? Claro, entonces, ¿cómo los adultos podemos mediar y nos convertimos en estos mediadores, en estos interventores de aprendizaje en cuanto a darle sentido y a darle un significado concreto y real? Si en la escuela hablamos de verduras y hablamos del proceso de cómo crecen las verduras, las famosas hortalizas que nos vamos a plantar ahí con el corotín, con el agoncito y el agoncito y el agoncito, que todo hicimos ahí en el grado, ¿verdad? Todo hicimos. Entonces, ¿cómo a eso podemos darle un sentido en nuestra casa? O sea, no sé, tener una pequeña muertita, poder hablar cuando nos vamos al parque y si el niño estaba dando en la escuela, en el colegio, figuras geométricas, como en el parque vemos, mira, esta calecita tiene esta coro o este color. Entonces, ¿cómo le vamos dando un sentido real a lo que el niño aprendió, digamos, de manera abstracta en la escuela? ¿Tiene que ir en conjunto, pues, por separado? ¿Tiene que ser estrictamente lo que aprendieron en la escuela, lo que tenemos que tratar de esforzar en la casa? ¿Puede ser a la inversa y que ellos queden a la escuela alguna duda que se generó en la casa? Claro, la idea es que los dos estilos de aprendizaje vayan como de la mano, ¿verdad? Sin desmeritar ni uno ni el otro porque ambos son completamente válidos y necesarios para el aprendizaje y el desarrollo del niño en la convivencia social, digamos. Entonces, la idea es que los adultos nos convertamos como en esos días del aprendizaje y esos traductores, de cierta forma. Lo que aprende en la casa es que lo pueda aplicar en la vida y lo que aprende en la escuela también lo puede aplicar en la convivencia, en sus entornos en los cuales se desarrollan. Hay mamás, papás que tienen la posibilidad de estar mayor cantidad de tiempo con los hijos y están o tiempo en la casa, en la casa de un amigo, o tienen posibilidad de compartir, digamos, de alguna forma. Y ven que sus hijos a lo mejor tienen una rutina en la escuela o en la guardería o en alguna institución donde estén que les es aburrida o que les es un poco lenta. A lo mejor es que el niño o la niña es inquieta y quiere mostrar más cosas, ¿verdad? ¿Los padres pueden hacer con esta experiencia en la rutina en casa acelerar un poco el conocimiento de ellos con cosas nuevas para que la escuela no les parezca aburrido, pero estar en la casa tampoco, digamos, sea tenioso para ellos? Claro. La verdad que acelerar un proceso sería un poco complejo porque cada niño tiene su tiempo y su forma. Lo que sí podemos hacer es enriquecer los tiempos en los cuales estamos. Si es un niño que necesita como mucha actividad física, que necesita moverse o estar tocando cosas o hablando mucho todo el tiempo, las actividades que le promulgamos en el juego pueden ser como más de ese estilo, ¿verdad? Como más enriquecidas en cuanto a sentido y que de vuelta le pueda dar una comprensión en la vida diaria. Pero a acelerar un proceso que quizás no sea un poco complejo, sí podemos enriquecerlos. Ahora, ¿cómo hacer para que cada actividad que no sea en casa, que sea fuera de ella, o que los padres, los abuelos, los tíos llegan a la casa? Dice, bueno, como llego me tengo que ir porque es el cumpleaños de alguien, tenemos que salir otra vez. O justo los lunes del día semanal que nos vamos al super, los martes del día que nos vamos a tal lugar, el miércoles. Los padres también tienen una rutina que los chicos se van amoldando a la rutina de los padres. ¿Cómo hacer para que cada una de esas actividades que le imponemos finalmente a los chicos porque nos tienen que acompañar tenga también algo de aprendizaje? O ir al super, o ir al médico, o ir a alguna reunión del colegio, ¿verdad? Claro, con el compañero, con familiares. Que se van a encontrar con otros chicos también a lo mejor, ¿verdad? Claro, claro. Ahí también es como bueno verte. Los niños aprenden durante todo el tiempo. Ahora quizás nosotros no nos damos cuenta, pero mientras nos vamos en el colectivo, nos vamos en el auto y vemos carteles, algunas marcas, lo que sea, podemos, por ejemplo, ayudarles a repetir palabras. O ayudarles a decir, ¿te acuerdas qué letra es esta? Y sumamos como sílabas y vamos trabajando el lenguaje. Entonces, ¿cómo desglosar el aprendizaje? Incluso nuestras rutinas de adultos que sí son quizás más estructuradas y una agenda más llena, más completa. Y los niños tienen que ser parte de eso porque es como así, tienen que acompañarnos. Entonces, pensar que todo el día en que nos pasamos con los niños es una oportunidad de que ellos puedan aprender a partir incluso de nuestras rutinas. Yo siempre cuento, casi son dos historias, dos anécdotas de cómo aprendí. Uno, la hora, porque en casa mi mamá decía a las 7 se dormían. En mi casa se dormían a las 7, cuatro hermanos y era todo un despelotas y es que no se le conseguía dormir, ¿verdad? Y era a las 7 y ella decía son las 7, son las 7 y como nadie sabía la hora específicamente de un reloj, una vez sabían llegar a la hora del reloj, todos dormíamos a la hora, ¿qué se decía? ¿las 7? No, quizás ni más. Recondicionaba. Pero habían algunos días que el sol estaba muy alto para hacer las 7 y al día siguiente estaba muy oscuro para hacer las 7 y ahí como que uno fue aprendiendo en qué momento realmente eran las 7 según lo que decía el reloj y lo otro, los números antes los números de teléfono eran 5 5 números o hasta 6 después cuando la línea baja comenzó a sumar un número más y yo aprendía por los carteles iba aprendiendo los números de teléfono a través de los carteles y después cuando se volvió más complejo identificar que el 3 significa asunción el 9 significa tal ciudad y ahí uno iba aprendiendo eso hoy se puede traducir también estamos pensando a lo mejor que los chicos buscan demasiada tecnología pero en esas cosas sencillas se puede aprender mucho todavía así mismo es, obviamente los niños están creciendo de una generación muy distinta a la nuestra donde quizás la nuestra era como más básica no había tanta tecnología incrustada en la vida como hoy si hay con los niños que están creciendo en esta generación más tecnológica y ahí es como darle valor a ambas cosas la tecnología tiene muchísimo que aportar además es el presente y el futuro pero no vamos a salvarnos de trabajar con lo que tienen que convivir van a tener que convivir con ellos exacto y les va a brindar herramientas de aprendizaje sumamente importantes para el día que deban ir a una educación no formal como la escuela o ir a trabajar o sea van a tener muchas herramientas a partir de ahí pero tampoco es importante olvidarnos lo básico trepar salir a correr escalar un árbol perseguirle al perrito a lo que tengamos en la casa como esas cuestiones básicas esos juegos tú caeca en mí entonces aquí ambas como darle valor a ambas cosas porque ambas nos enseñan cosas distintas yo puedo saber perfectamente usar la computadora o en la tablet que los niños de 2 años que tipean no saben lo que son teclas 8 años los niños no saben lo que son las teclas no tienen la experiencia de apretar la tecla ¿verdad? entonces como esos mensajes podemos darle valor pero también a lo otro a lo que es más corpóreo más de los sentidos el tacto la vista el gusto no sé poder jugar con burbujas quizás entonces como le damos valor a ambas cosas porque ambas son importantes para el desarrollo de la aprendizaje ¿cuál es el equilibrio de una rutina en la casa o una rutina para los chicos? hablábamos de que algunos padres tienen la posibilidad de tal hora tal hora tal hora tal hora y como el chico está con un montón de actividades hay otros que dicen no le voy a dar toda la libertad y que no tenga rutina y que explore digamos hay un equilibrio en la rutina diaria para los niños sí debería haber un equilibrio en el cual como decíamos al inicio los niños tengan la posibilidad de tener sus tiempos libres tiempos de estar aburridos tiempos de no hacer nada porque ahí también nace la creatividad a veces los adultos como vivimos en una vida tan frenética hacer tantas cosas al mismo tiempo también tendemos a hacer lo mismo con los niños pensamos que no tienen que tener tiempo libre el tiempo libre es ocioso exacto y que el tiempo libre no nos enseñe nada cuando en realidad no nos sí el tiempo libre nos lleva a ser creativos y a desarrollar distintivamente habilidades y herramientas que si fuera lo contrario y tendríamos como una agenda muy estructurada sería diferente entonces encontrar el equilibrio como decimos entre la estructura de una rutina bien determinada de empieza hasta ahora y finaliza hasta ahora y tiempos libres donde podamos ser creativos también si tenemos que hacer un resumen de que pueden aprender los chicos durante todo el día en una rutina cuáles son los elementos que podemos identificar una rutina puede permitir que mi hijo aprenda todos los días algo claro por ejemplo a leer a poder decir palabras con fluidez que a veces cuando los niños son muy chiquitos no hablan todavía tan claramente empiezan a desarrollar como un lenguaje más entendible para los adultos también entonces eso pero que uno lo podemos ayudar es a que aprendan leyendo las etiquetas de los condimentos que tenemos en la casa de los que uno le va poniendo la comida entonces también como ellos son parte de su propia comida o podemos empezar a preparar juntos los alimentos la comida que estamos haciendo en casa obviamente teniendo los cuidados necesarios acuérdate de un niño muy chiquitito nos vamos a darle como utensilios muy peligrosos todavía pero que puedan ellos ser parte de la rutina ser parte de lo que hacemos diariamente en la casa cuando salimos de paseo nos vamos de visita a la casa de la abuela a los tíos como aprovechar los espacios que los compartimos con los niños para enseñarles cosas rutinarias que les van a servir y luego en la vida con sus frases no hay que tener la rutina no hay que tener la rutina y hay que disfrutarla hay que disfrutar la rutina de todos los niños exacto bueno y tampoco nos olvidemos que así como nosotros los adultos podemos enseñarles cosas a los niños sobre todo debemos estar dispuestos a que ellos nos enseñen cosas de nosotros que tienen un montón de cosas para enseñarles no hay que disfrutar no hay que disfrutar no hay que disfrutar